Queremos seguir trabajando en los próximos días con las plataformas, con todos los agentes en el mundo digital que tienen que trabajar con nosotros para que esas especificaciones técnicas no solamente las adoptemos nosotros en nuestra solución, sino que haya las adaptaciones necesarias en lo que cada uno tiene que hacer. El rango de edad, porque los niños acceden a contenido pornográfico, está entre los 9 y los 11 años. Y otro dato que me parece también muy impactante es que 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía por medios digitales.